Yo no voy a hablar mucho, quiero darles las gracias por estar aquí y estoy muy contento de estar con mi gente Y que los quiero, aunque se me vaya la voz One, two, one, two, three, four En Ponce, Puerto Rico, nació Pedro Juan Rodríguez Ferrer O simplemente, Pit el Conde Rodríguez Cantante del sello Fania e ídolo del barrio La Cantera Tras su etapa al lado de su compadre Johnny Pacheco El cantante presentó su álbum como solista titulado El Conde Allí incluyó temas como Blanca Paloma, Los Compadres y Babaila El artista era ampliamente respetado por sus colegas más jóvenes Su trayectoria les causaba admiración Incluso su actitud de mantenerse firme en el sonido típico de su orquesta generaba respeto Cantando nunca suplico Porque tengo corazón Con coraje y emoción No me gusta que me obligue Les canta a Pit Rodríguez El cantante de sabor pa' gozar Bajo esa esencia musical En 1976, Pit Conde Rodríguez presenta un álbum con mucho significado en su carrera Pero que además llevaba como título Una frase que lo pintaba de cuerpo entero Y que él ya la había dicho en un pregón Con Fania All Stars Puede cantar Cuando se copia de otro De cantar original Lo ejecuta muy poco Por eso estoy orgulloso Y yo también Cuando me pongo a ver tal No es que quiera criticarlo Ni que sea la canción El álbum Este negro si es sabroso Reunió a portentos del circuito neoyorquino Uno de ellos Fue el joven pianista Oscar Hernández Quien tenía 22 años de edad Y ya empezaba a ganarse el respeto De los músicos mayores Yo estaba trabajando con la orquesta de Pit Conde En esos años Yo era pianista Era la época grandiosa del sello de Fania Y ellos ya me estaban tratando poco a poco De integrar en alguna de las grabaciones Como pianista joven Porque los pianistas que ellos tenían No siempre estaban disponibles Era Larry Harlow Papo Lucas Sori Bravo En aquel contexto de intensa competencia musical Y con la presión natural de sacar un LP que pegue Surge una figura clave El compositor Johnny Ortiz En ese momento Johnny trabajaba para el sello Tico Records Pero atendió la llamada de Fania Como un caso especial La historia de Catalina Laó Había llegado casi al final de la grabación del LP Y ahora concitaba la atención de los músicos Johnny Ortiz había escrito el tema A partir del poema Majestad Negra De Don Luis Palés Matos Poeta a quien él admiraba mucho Con la letra lista Ahora tendría que hacerse el arreglo musical El encargado de aquello Fue José Febles Trompetista Y quien poco después arreglaría varios temas A Héctor Laó Catalina No Es el arreglo del maestro José Febles Que para mí todavía es uno de los mejores arreglistas En la historia de nuestra música Bueno, o sea, se grabó ahora el estudio La Tierra Estudios Que era el estudio de la Faria En la 41 y Uruguay Se grabó de un solo tirón Los arreglos obviamente los ensayamos en el estudio El maestro Febles siempre estaba bien claro En cómo él quería tener las cosas En términos musicalmente Pues era un maestro de maestros En esos tiempos Alguien que yo admiraba Muchos de nosotros admiraba Porque estaba súper avanzado Como músico, como arreglista Por la calle encendida Se escucha un tango Por la calle encendida Se escucha un tango Y entre miles de cara se ve A Catalina Nao con su danzo Catalina Nao Catalina Nao Con cadencia de plata Con la salida del álbum al mercado Los dueños de Fania quedaron contentos El disco les generó muchas ventas Hay reportes que indican Que incluso Catalina Nao Quedó en segundo lugar Solo detrás del periódico de ayer De Titecuret Alonso En un concurso Que organizó la revista Latin New York Ay Catalina, Catalina de mi vida Repita bien el tambor Catalina Nao Catalina Nao Y si han sentido la rumba buena Ya todos bailan Mi rico son Catalina El disco se completó con temas como La abolición Cuando estoy contigo Se vende un corazón Sentimiento Tumbacutum Amor perdido Pueblo latino Y Guahuancó de amor Pueblo latino De cualquier ciudad Ha llegado la hora De la unidad Ha atorado la hora Del estrecho de manos Como protección Pero como en las grandes historias Siempre hay algo que falla Y en este caso No fue un asunto musical Se trató de un error Desde la misma disquera Que quizás Algunos melómanos Si se dieron cuenta Me acuerdo que me quedé molesto Porque la grabación original No dio los créditos De los músicos Eso fue hasta años después Que decidieron sacarlo de nuevo Y entonces darle crédito A los músicos Curiosamente En los créditos del CD De Fania Aparecen los siguientes trompetistas Víctor Paz Tony Cofresí José Febles Y Junior Vega Pero el pianista Oscar Hernández Recuerda que en esa grabación Participó Luis Perí Cortís Y no el maestro Vega La sesión de trompeta Era Víctor Paz Tony Cofresí José Febles Y Luis Perí Cortís El 2 de diciembre Del año 2000 Falleció Pit el Conde Rodríguez Su hija Cita Rodríguez Es quien hoy Lleva la bandera musical De su padre En el barrio La Cantera de Ponce El sonero Es una leyenda Mientras tanto Catalina Laó La musa De Johnny Ortiz Quedó para siempre En el imaginario Carnavalesco De los salseros Especialmente En el recuerdo De su compadre Johnny Pacheco Para mí Pit el Conde Rodríguez Era el negro más lindo Que yo voy a hacer Pero la verdad Que fue el mejor sonero El mejor sonero Improvisando Y cantando Catalina Laó Catalina Laó El eco del tambor Envuelto en la brisa Parece decir Catalina Laó Catalina Laó Catalina Laó Hay plenas de romance De dicha y amor Esas son las notas De tu tambor Catalina Laó Catalina Laó Altyazı M.K.